¡Ey Jesús! Tráeme una botella y ponme esa salsa que dice... Y aún me quema la memoria de tu abrazo La ley De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos La ley Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote La ley Para unirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella La ley Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron La ley Partiendo el rostro Gabriel Plaza de Canaudio Presenta a su DJ Exclusivo Daniel Ramos De DJ Ren El doble ganador del final de oro Versión productor El que no perdona Te veo en la calle Nuestra mirada Se tropiezan y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer Que no conozco De mi perrazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos Tu y yo Por no estar solos Yo me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día y cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tu deseándome En la farsa De otros labios Saborreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Adián Mendes Diseñador gráfico Gabriel Plaza De Caraudio Presenta A su DJ Exclusivo Daniel Ramos De DJ Red La ley Te quedó claro Te entrego mi cuarto Con el deseo De convertirte En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarrician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Y cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saborreándome Saborreándonos Tan lejos Y tan cerca La ley Lo que todos Desnúdate mujer Estaban esperando Alpan Incomparable Adián Mélix Diseñador gráfico Gabriel Plaza De Can Audio Daniel Ramos De DJ Red La ley Marcando La diferencia Yo no sé Por qué Me engañas Si yo Si yo Te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponirme Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Imponirme Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz De traicionarme Capaz De engañarme Desnúdate mujer Yo quiero Ver también El arte Que tú tienes Cuando haces El amor Desnúdate mujer Que estoy Librando de todo Estoy Y palidecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me es extraño Que eres Sotera mujer Suena La ley No podrás Nunca más Arrancarme De tu corazón Yo te amé Intensamente Sin reserva Ni restricción Es así Mi manera De entregarme A una mujer Tú no sabes Cuanto me indigna Aceptar Esta realidad Me parece Inconcebible De luchar Tanto amor En ti Tú eres Una mujer Desequilibrada Y además Completamente Complicada Que no se puede Tener ninguna Relación Sentimental Estás en territorio De la ley Con su propietario Jesús Somos la cantada En audio profesional Gabriel Plaza De Can Audio Conformamos El equipo Perfecto Daniel Ramostichel Tienes los ojos Del amor Y tu mirada Trae un matiz Angelical Tan descarada Tienes el rostro Del amor Tan inocente Pero te vuelves Un volcán Tan de repente Te lanzas Te lanzas sobre mí Me tomas por el terror Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un peraje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Gabriel Plaza De Can Audio Presenta A su DJ Exclusivo Daniel Ramos De DJ Ready La ley Llegó la hora De amar por fin Llegó la hora Esperada Llegó la hora De hundirme allí Sobre tu arena bojada De atravesar la frontera Que une la vida Y el sueño Quiero versar tus mareas Al convertirme En tu dueño Para darte fuego Para darte fuego En cada caricia Cada abrazo Cada beso Para darte fuego Para darte fuego Con esta pasión De volcar Que llevo dentro La ley Mira Que irónica Es la vida Aún me deseas Con la misma intensidad Con que rodábamos Amándonos En la hierba Cuando yo apenas Comenzaba la universidad Tu me decías No se como Pero por on Tu he de lograr Tener dinero Viajes Lujos Y un carro Para vaciar Y te encontraste La opulencia En ese hombre Que te da Lo que deseas Mas No llena Lo que yo Si se llenar La ley Pero es divino Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece bajo La necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Daniel Ramos DJ Si Somos la calidad En audio profesional La ley Conformamos El equipo Perfecto Si supieras Las locuras Que pienso yo Mirándote Cada cosa Que me asusta Que invento yo Mirándote Cuando pasa Que me ignoras Mis ojos Te devoran Sin pena Y en total Y yo tengo Mi venganza Así Mirando Nada más Mirándote Puede correr Mi mente A donde estás Mirándote Después de mi pasión Acariciar Mirándote Y loco Deseándote Yo puedo estar Amándote En mis sueños Lográndote Y todo así Mirándote Está mixeando Daniel Ramos De DJ Red Dices Que vives como En una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías Son contadas Y te ha negado Hasta el derecho De sentir La ley Dices Que sueñas Con romper Cadenas De tu nido Y derretir Viejos deseos Que guardados Se han transformado Se han transformado En tu único Vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado Ya tu sed Siempre te vas Después de Un abrazo Tocada Borro de tu piel Volvís con ese Ese Que nada Te da Nunca te quedas Vienes a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas Fuera Una colilla De cigarro más La ley Un cenicero Que va a reventar Partiendo el rostro La misma historia Triste y sin final El mismo cuento De nunca acabar Y la carca gana De otra madrugada Oh 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 Se burlan cuatro paredes Tienen puertas cerradas Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Pago al parrol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Daniel Ramos De DJ Red Eh 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 Ay mi tierra Gabriel Plaza De Jaraudio Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Pago al parrol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Ahora sí Aquí está La ley Cero distorsión No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas No te muevas de esa manera Cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagacias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Está mixeando Daniel Ramos De DJ Red Adiante Médicos Diseñador gráfico Gabriel Plaza De Cara Audio No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa pose tan sensual Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien Que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Aunque fuera un poco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Aquí está El equipo audioacústico Vamos a seguir disfrutando La ley Gabriel Plaza De Cara Audio Ahora si Presenta A su DJ Exclusivo Daniel Ramos De DJ Red El doble ganador Del Fainan de Oro Versión Blue Troll Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera La ley Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mil sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Buscarte los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombie Llegara a tu lado Y te sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance en el baile Encontró su principio Y por el baile jamás va a tener Un final Pues cada vez que mis brazos Te aprietan Bailando Vamos marcando Tú y yo del amor El compás La ley Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Estaban esperando Algo Incomparado La ley La ley Partiendo Los dos Quiero hacerte el amor Y tú te alejas Quiero besar Quiero besar Quiero besar tus labios Y me esquivas Si te acaricio el cuerpo Estás muy tensa Y cuando llego Y cuando llego al cuello No me dejas Daniel Ramos DJ Quiero hacerte el amor Sin más respeto Que el que exige la piel Y la nobleza Quiero llenar Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte Llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte Llenarte entera Que aprendas del amor Mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa Suena La ley Cero distorsión Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Daniel Ramos DJ Porque pienso en ella en el camino Imaginando su cariñito Y del bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más Veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad La ley Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta No me arriesgo en marcha suelta Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya junto en el paracho Tu corazón y el nombre de él Aquí está el equipo audio-acústico La ley Llevo cuatro noches que no puedo dormir La ley Y mi corazón ya sabe lo que me pasa Me faltas Me faltas La ley Abro la ventana Abro la ventana para verte llegar Pero hay una voz que dice No esperes nada Que será más fácil alcanzar una estrella Que llegar a su alma Me faltas Me faltas Grito a la gente por la ciudad Me faltas Y no lo puedo evitar Me faltas Y falta todo en mi casa Soy como arena en el mar Me faltas Y sin tus alas no sé volar Me faltas Me faltas Y no te puedo alcanzar Me faltas Y soy un cuarto vacío Me siento por la mitad Me faltas Daniel Ramos DJ Veo tanta lluvia pero no llegas tú La ley A entregarme el sol como por arte de magia Y será más fácil aceptar Que ya es tarde Que escalar la montaña Me faltas Grito a la gente por la ciudad Me faltas Y no lo puedo evitar Me faltas Y falta todo en mi casa Soy como arena en el mar Me faltas Y sin tus alas no sé volar Me faltas Y no te puedo alcanzar Me faltas Y soy un cuarto vacío Me siento por la mitad Me faltas Ay mamá Aquí estás La ley Hoy He decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Se interpuso mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó La ley Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Daniel Ramos De DJ Me despertas sin una caricia Y encendido tú Y sin darme cuenta Has sido tú Que mientras yo dormía Me ha puesto punto Para amarte nuevo La ley Y ya despertame Arredo tu juego Que se activa En mi piel de extremo a extremo Y antes de amarse Es que tanto deseo Como animar En época de celo Entonces me tomas Con toda tu fuerza Con toda tu maña Sin darme cuartel Y sin bandera blanca Así es de tus brazos Voy a otra batalla Entonces me tomas Y me amas Sin lengua Con todas tus ganas Sin darme cuartel Y sin bandera blanca Y somos amantes Haciéndose a muerte La ley La ley Puebete conmigo una vez Y nada más Y te sorprenderás Con las cosas que conoces Que alimentan mi deseo En mi intimidad Atrévete a jugar Una aventura Apóstale una noche A mi locura Y venga a comprobar Que no hay fórmula En tu cuerpo Que no sepa yo el secreto Porque tú Y yo Fuimos amantes Hace tiempo Ya en otro tiempo Tú Y yo Fuimos actores De un amor perfecto En otro tiempo Tú Y yo Tal vez los últimos Que hicimos el amor En un planeta Que explotó Tú y yo Quizás las únicas Criaturas En la tierra Cuando se empezó El amor El amor Adrián sepa yo el secreto, porque tú y yo, fuimos amantes hace tiempo ya en otro tiempo, tú y yo, fuimos actores de un amor perfecto en otro tiempo, tú y yo, tal vez nos curtimos que hicimos el amor en un planeta que explotó, tú y yo, quizás las únicas criaturas en la tierra cuando se inventó el amor, el amor. Todos están bajo el dominio absoluto de la ley, Daniel Ramos de DJ Ready. Atrévete contigo una noche y te sorprenderás, atrévete a jugar una aventura, apuéstale una noche a mi locura y ven a comprobar, atrévete contigo una noche y te sorprenderás, tú y yo, tal vez los últimos que hicimos el amor en un planeta que explotó. Atrévete contigo una noche y te sorprenderás, que no hay fórmula en tu cuerpo, que no sepa yo el secreto, mamita linda entre tú y yo, atrévete contigo una noche y te sorprenderás, de las cosas que conozco, que le gustan a tu cuerpo, en la intimidad. Atrévete contigo una noche y te sorprenderás, te sorprenderás. Atrévete contigo una noche y te sorprenderás, te sorprenderás, de las cosas que conozco que alimentan mi deseo en la oscuridad, atrévete contigo una noche y te sorprenderás. Fuimos actores de un amor perfecto, en otro tiempo ven conmigo una vez más. La ley Frente